Estamos grabando, damas y caballeros, ahora sí vamos a poder grabar la última misión de los protos en Wings of Liberty y ojalá que salga bien, ojalá que podamos completarla y ojalá que... Nah, vamos, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle No la grabé cuando la grabamos, gente Estamos casi terminándonos en la campaña y ahora tenemos que devolvernos para grabar esto porque no se grabó Una verdadera pena Y ahí lo que dice ahí es Todos los héroes son prescindibles, no hay esperanza ¿Alguien tiene alguna idea de cómo lidiar con los Naidus que tiran a Karos? ¿Los Colossus? Yo creo que nos ganan ahí en... O a lo mejor rellenar con puro espacio para que no puedan tirar la... Los Naidus Vamos a rellenar con puro espacio para que no sé cómo lo hice yo ¿Cómo lo hiciste tú? Yo lo hiciste todo en los Naidus Me mataron casi todo, perdí hasta el Nexo Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Qué lata, loco Pasito como la mañana se levanta Qué decepción más grande cuando se te cae un héroe, loco No quiero ver ninguna visión de la mente suprema Pero si Kerrigan está involucrada Necesito saberlo En un mundo distante y ensombrecido Los Protos opondrán su última resistencia Sus héroes se reunirán Sus fuerzas tomarán posiciones Y morirán Y morirán Valientemente Pero morirán Y mi ser Serán esclavos De los híbridos Todos se arrodillarán Ante el poder Del caído Ahí está Hermanos Protos Presten atención Ha caído el último crepúsculo La galaxia arde en terredor Los Terran han sido consumidos Somos la última resistencia a las sombras Pero si hemos de encontrar el fin en este día Lo haremos Unidos En Tarotasadar Somos la luz del Kala Vamos a traer los dos menos primero Porque los colos se cuestan pequeños Tengo farra de la flota Pero no tengo concílebre muscular O sea, perdón ¿Quién es el? Los robots Centro robórico Aguánimo La bóveda está lista Protéjanos mientras preservamos Nuestro conocimiento Para los que nos sucedan Ellos no deben cometer Nuestros errores Buscarnos Estamos empujados Operados Avanzamos Enemigos Se acerca Soy Buscas Nuestra Prequiere Este Oh shit No me la pico Espérate ahí no más Vamos a quedar acá en mantener posición Y voy a expandirme aquí En la base de minerales Solamente a ver qué pasa ¿Lo voy a intentar? Sí, lo voy a intentar Merece la pena totalmente Intentarlo Y fracaso ¿Qué tal? Fracaso Creo que ya fue Creo que ya fracaseo Sí, ya fracaseo Estaba Vale Mis híbridos son una prueba de ello Ahora los últimos trotos cumplirán su función Muriendo He reunido lo último de nuestra gran flota Sorry cabrón Que oportuno llega Almirante Cuando el enemigo venga por aire Necesitaremos su apoyo ¡Aquí estoy! Enrique Soñando Soy la voz La sombra La sombra No tienes Oh holy shit Me voy a cobrar Perfecho Sí, me morirá Sorry No es perdido ¿Lo iniciamos el tiro no? Ya, reiniciamos el próximo Y también no caerán las defensas Ah, sorry, 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 sorry Creí que iba a poder si mantenía mis tropas ahí Pero no, no se puede Es una broma esa base Sí En la campaña de Maldonado Podíes tomarlo En difícil y en muy difícil Sí, podíes, pero en... ¿Con brutal? ¿Con los que no se echa? No podí Directamente no se puede ¿Qué va a ser? Es una facilidad Volta- tan brutal Mira Lo Jeje No lo sé No le voy a poner en pausa nunca Me colовые, no le ap的人 Yo no paso Llega bio Yo no pasó varias veces Ay, qué mal, loco Loco, te juro que tenía Tenía pegados la lets La consciencia de dios está aquí Y dije no todo es posible en esta vida Todo se puede Y no, no todo es A no ser ¿A no ser? A no ser que... ¿Cuál soy yo? Ah, yo soy el Yoko. ¡Ah, no busqué soy yo! Puta, yo soy el Yoko. No, puta la muerte, tío. Me gustaba más mi live. Mira, me gustaba más mío. ¿Nos cambiamos? Ya. Ya, salgamos, ¿no? Ah, ¿nos salimos de la partida? Ya. Ya nos salimos. Dios está. Aquí está. Ya, tú tenías que estar primero. Todavía hay un punto. O sea, yo al medio. Entonces, yo tengo el aire que respiro. A ver si. ¿Y atarte? Sí. No te he caído, vete. El vídeo de la corsea. Se te va a caer un héroe de artecarión. ¿Qué? Ah, sí. Ya se caía hace rato. No, pero con esto se te va a caer. Pero a las profundidades del infierno. No, 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 no. No, 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 no. Ya, ahí lo voy a ver. Ah, pero si Karrigar está involucrado. Ah, ya se cae, 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 cae. Ya, ya se cae. A la héroe con él. Quedamos vistos como tres veces. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Qué recuerdos tenis que abrir el pernil? Ah? ¿Qué recuerdos tenis que abrir la criatamanda? Ah. Y la conciencia es muy importante. Es un elemento para los que nos susetan. Ellos no deben cometer nuestros errores. Se le peeeeen... Es un cierto como yo te hablo. Es un cierto como yo te hablo. Es un cierto como yo te hablo. El canto del pueblo nos protegera. Es un cierto como yo te hablo. No puede eso. Está corrompida esa canción, loco. No obedezco ellos. Aquí estoy entre las oscuridades. a ver cuánto pega Inmortal de hecho el mejor se cae a la escala que era Inmortal vamos a sacar el que pasa? el escaldoso? solo se cae a la escala que era Inmortal casi pero la jota saca un Inmortal hace 40 de baño brindada? oh shit la oscuridad los Zerg desempeñaron su función como lo planeé mis híbridos son una prueba de ello ahora los últimos protos cumplirán su función tienen carga de los Zerg? si he reunido lo último de nuestra gran flota que oportuno llega Almirante Euron cuando el enemigo venga por aire necesitaremos su apoyo los aliados están batallando esta... se puede parar que respiramos la iluminación a ver younger los Zerg se están agolpando en nuestros blancos tenemos que reaccionar rápidamente al que cae en la defensa del perímetro hay termo-lanza acá o no? Anifieste en su orden Ehhh... no No está botando eso todavía La base de tus aliados está asediada Como el batería de escudo no hay nada No Tus aliados están paradas Tus aliados están paradas Tus aliados Tus aliados Tus aliados Tus aliados Tus aliados Tus aliados Avanzando y mirando Tus aliados No, no, está acá No, no, está acá Soy la voz del Eclipse Aquí estoy Entre las sombras ¿Requieres de mis habilidades? El lugar de la mejor Y más o menos, sobre todo No, no La base de tus aliados Están batallando La base de tus aliados está asediada La base de tus aliados está asediada La base de tus aliados está asediada Te serviré Es que voy a hacer lo mismo Tienes que... Tienes que golear No tienes suficientes minerales Puta, me mataron el templano Manifiesto Monifiesto Las sombras y Dios Todo se realará Lo midio Contembre Contemple en mi más grande creación ¿Vieron los Manta Rayburn, no? Si Oh, se murió a ser apuntado Oh, que maldito La base de tus aliados está asedilada. Será de tus colmenares. Detecto una gran cantidad de actividad SER en sus colmenares. Prepárense para un asalto. Hola. La base está siendo atacada. 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 Y ya te caro el pecho. Ooooooh. Tus sondas están a base de tus aliados. Está asedilada. No, 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 no. ¿Qué? ¿Requieres más gas vespeno? No, tus aliados están asedilada. No, 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 no. No, 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 no. ¿Requieres de mis habilidades? La base de tus aliados está asedilada. ¿Requieres más gas vespeno? ¿Qué? ¿Tus aliados están...? ¿Requieres más gas vespeno? No, no. 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 La base de tus aliados está asediada. Requieres más gas de espeno. La base de tus aliados está asediada. Tus aliados están batallando. Requieres más. La base de tus aliados está... Nuestras manterrayas del vacío están listas para contribuir. Desacoplen los inhibidores prismáticos y concentren todo el fuego en el híbrido. No tienes insuficientes minerales. Se va a ir temprano. La hora del juicio será como tú dispongas. ¡Ah! ¡No tienes insuficientes minerales! Aquí estoy, entre las sombras. La base está siendo apagada. ¡Caf! ¡Aversha! ¡Ooo! ¡Ooo! ¡No te veo que el pecho! ¡No te veo que el pecho! ¡No te veo que el pecho! ¡Origo el calarash! ¡No te veo que el pecho! De lado No tienes suficientes Aquí es La base de tus amigos está asignada Manifieste su orden Muy bien No tienes suficientes Uy, viento para acá No, 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 no No, 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 no Uff No, 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 no Puta sonda, está en la misma acá No, no La sonda La sonda Si yo somos La base de tus aliados Están pequeñas La sonda Si yo somos La sonda Los libros Te serviré Aquí estoy Me quiero montar arriba de la base En la base No Mira Y ahora Saludos Saludos Voy, voy, voy Cuidado con el leque Ah, mis poros tan locos Debes construir pilones adicionales No tiene la vida por acá Ya está mirando Pero aquí se van fallando No lo puedo hacer Todo se han puesto en tu contra Hasta el suelo bajo tus pies guardan La seguridad de tu destrucción Ya, devienen, devienen Pónganse a cada uno de un ladito Sí, te voy a sentir justo Te voy a ir por acá Hay mucho yo... ya recibimos el primero no hay miedo se dividieron todas las fakes que venían ya, te los dejo al pobre para que los tenga a ver, voy a hacer los... ¿cómo se llama? los interceptores, el último se me olvidó hazle click derecho click derecho a los interceptores que se haga una automática ¿sí? sí, sí se pone todo es manual ¿todiste? sí, sí última vez, uff ya pasamos el carger ¿el último en la puerta o no? sí, no lo van a agarrar, no aportaron pero no tenían la... ahora van a aportar muchísimo más sí, ahora se van a pegar jajaja no ponen la carne, cañón ay, el gas me está... casiando, pero... no me la ve pero por lo menos... se quedan los cañones, bastante cañones ¿estás? no me la ve No, 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 no. Ok, perfecto Perfecto, me podría montar adelante Las sombras y yo somos... No, necesito ayudar, hay mucho... Tus aliados están a caerse... Conchetumagri... Nooo, justo me dio un montón de baile... Y tu baile... Un, dos... Un, dos... Un, dos... Un, dos... Un, dos... Las sombras y yo somos uno... Un, dos... Un, dos... Mejora finalizada Hay un talico que me... Un, dos... Un, dos... Un, dos... Sus aliados están batallando... Un, dos... 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 Sabia decisión... Así como fui su origen ser su final Me enteras a 추ks Você fueron presencial idiots My boludo de Phoenix Un, dos... La base está siendo atacada La base de tus aliados está asediada. 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 No tienes suficientes. Tus aliados están asediados. Deberíamos entreprecindir los poderes. Esa era de los genios. Necesito un poquito de detección porque hay unos indultas que no están perdiendo la vida. La base de tus aliados está asediada. La base de tus aliados está asediada. La base de tus aliados está asediada. Están atacando nuestro guión. Están atacando nuestro guión. Están atacando nuestro guión. Están atacando nuestro guión. Mejora finalizada. Cuidado. Cuidado, cuidado. La base de tus aliados está asediada. No, 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 no. O sea, yo se hice más caras. Ponle... ...de interceptores No se atropea No tienes suficientes minerales Está muy tranquilo Si, están a punto de salir los cusanos Estaban poniendo en nuestras bases principales Están llenando de fuego Tengo un par de contes por acá incluso Yo tengo todo el defensor Es el trame de amor que se va a caer Y ahora si Y ahora nos van a tirar los negros en toda la cara Si Ahí los edentis Debería haber sido más fuerte ¡Holy shit! Pero por lo menos los negros apenas salieron murieron ¿Se ganó? No, ya Ahora tenemos que aguantarnos En el que queda El inevitable final Pero en su imprudencia La confundieron con la verdadera final Subamos, estiré la rampa Tus sondas están siendo atacadas Tus aliados están batallando Tus aliados están batallando Ya... 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 Ya que... Henderte la garganta solamente Creo que se me vayan a dar cuenta, así de quitarlos. Sí, pero los que aguantaron todos los... los órdenes. No son que íbamos a aguantar los pies. Yo me gustó. Yo creo que se aguantaba más abajo. Y después nos van a hacer la venta para atacar. La base de tus aliados está asediada. Tus guerreros entablaron combate con el enemigo. La base de tus aliados está asediada. Ahí vienen los brutalistas. Oh, los brutalistas. ¿Cuándo sale el brutalista? Qué onda, el brutalista que todavía le llega, ¿no? El brutalista se va a ver. Ya, voy a asustar las voids en contra del... Ay, muy bien. ¿Cuándo sale Artanis? Casi el final, ¿no? Todavía estamos en la misteria. Loco, yo me acuerdo. Estamos mejor que antes y al mismo tiempo estamos peor que antes. No es posible. Sí. Ahora, para llegar Artanis. Oh, me mataron todo el mundo. ¡Argarita! ¡Champarejo de la perrella este retardo! Los campos matrices se encuentran en rango. Comenzando repliegue en masa. Comenzando repliegue. Hola, Dios mío. La solo integración. ¿Llegó solo? ¿Solamente la...? Sí, con el carro. Ah, me queda una void todavía. Mohandar, no te fueras. Pues queda poco tiempo. Puta, se me cayó el Mohandar en el... Retrete. No, puta... No, puta Mohandar. Tanto sabe que lo regaleo. Tanto sabe que lo regaleo. Que en nuestra última batalla grave a fuego. Un recuerdo de nosotros tan profundo... Llegó a los vivos. ¡Noooo! ¡Lo me galico! ¡No! ¡Me lo mataron! ¡Entaro Dasadar! Tus esfuerzos son útiles. Miseraldos darán inicio a una nueva guerra. Saca el... 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 Regreso... Al vacío. Oh, buenísima. No aguantaron eso. Oh, los... Los Scorch, los Scorch. Oh. Vamos para la lanza de adón, ¿no? Vamos para la lanza de adón. ¿Qué está haciendo acá? Pero ya había regaleado una sonda. Oh, eso... Cuidado con eso. Uy, todavía tengo ruin. No. 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 Ah, no. Ah, buenísimo. Ese fue bueno. Creo que eso es todo, ¿no? ¿Les faltan minerales? Oh, no, no, vienen, no, vienen, oleada atrás, oleada Inevitable Efectivamente, Urum, son demasiados Oh, qué mal, gente, qué mal Y ahí termina toda nuestra travesía Uy, ahí terminó el Observer, era el último Así como fui su origen Seré su final Me encantan los planos sin fisuras Amigo Reynor, ahora eres testigo de la verdad Hay una presencia malévola en el vacío Que busca destruir todo lo que atesoramos Será este caído un Selnaga Después de tanto tiempo Los dioses buscarán ahora nuestra destrucción Y Kerrigan Me cuesta tanto creerlo Esa miserable reina de las cuchillas Impeñará la destrucción de todo el universo Reynor Tal vez el destino de Kerrigan llegue a estar en tus manos Todo lo que sé es que ella Debe vivir Ten cuidado, viejo amigo Los abuesos del vacío Salieron de cacería Qué excitante Hermoso Y lo grabé todo todito Perfecto Oye, ¿qué onda? ¿Puedo invitarme ahora? Y muy bien, gente Eso ha sido todo por este video Muchas gracias por ver Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!